En primer lugar, estoy realmente muy emocionada hoy, realmente estoy emocionada con verlos a todos ustedes, aclamando la fórmula ganadora. Estoy emocionada de ver con qué calor recibimos al mejor candidato y a la mejor fórmula de la presidencia de la República. Mis palabras van a ser más bien de bienvenida. En primer lugar, bienvenida a todos ustedes que sé que desde hace una hora están esperando para escuchar a nuestros candidatos, a Pedro y a Germán. Sé que han venido y agradezco a Caraguatazan, Gregorio, Villancina. Un aplauso, el paso de los toros, el paso de los toros. Quiero agradecer a tanta gente que ha hecho que esto sea posible, que con nombrarlo sé que muchos van a quedar y por eso, por un pedido especial de Isabel, esa mujer que nos ayuda a hacer el puerta a puerta, que está llevando la palabra, el mensaje y el programa de Pedro. Me pidió que todas las mujeres que con ella a la cabeza hacíamos los barrios que querían subir y luego le vamos a pedir cuando finalice el acto que vengan a darle un beso y un abrazo a Pedro. Se lo merecen. Con lluvia, con sol e incluso algunas han tenido algún percance, como han sido agredidas por perros cuando en los barrios salen a tocar timbre y a golpear las manos y ya tenemos tres de ellas que fueron asistidas. Gracias a esas mujeres. Gracias a esos hombres. Gracias. Gracias a aquellos que han trabajado como los jóvenes de Enodadamente, que no voy a dar nombres porque son demasiados. Gracias a los de la propaganda. Gracias a aquellos que están, como el Chema, que los tengo que nombrar y el Pancho, haciendo la propaganda en el pedo. Gracias, gracias. Pero sobre todo, gracias a nuestro candidato que es el mejor. Y no lo dice la Secretaria General del Partido Colorado. Por fin, aquellos que nunca nos han querido que son las encuestas, después que este hombre estuvo en el Ateneo con los demás presidenciables. Claro, faltando, faltando, como sabemos. Sabemos que quedó una silla vacía que ustedes ya saben y que todos, todos los uruguayos quedamos con el interrogante porque cada uno de los candidatos tiene la obligación, no solamente el derecho de exponerle a la ciudadanía sus proyectos, sus programas y a su nivel personalmente de compromiso. Pero dejemos de lado. Yo lo que quiero decir es que la encuesta, una vez finalizado, salió Pedro como el ganador. Pedro, por fin, las encuestas. ¡Oh, qué ha sido lo que ya sabíamos! Pedro, aquello, aquello que ya lo sabíamos nosotros cuando caminamos entre ustedes, que era así, que Pedro era el candidato con más experiencia, no tenemos duda de los que estaban, por supuesto, que Pedro era, haciéndanme bien, el más creíble, por supuesto que lo sabemos, el candidato más creíble. Y para determinar entre los conceptos que manejaron, el que tenía mayor presencia como presidenciales, Pedro, presidente. Para terminar, quiero decir que cuando un hombre lucha un día es buena cosa, cuando un hombre lucha un año es mejor, cuando un hombre lucha varios años es muy buena cosa, pero cuando un hombre lucha todos los días de su vida trabajando para ser el mejor candidato del mundo, ¡es imprescindible! ¡Imprescindible, Pedro! ¡Pedro, presidente! ¡El 26, Pedro! ¡No, uruguay! ¡El 26, sin banderías políticas, todos los uruguayos nos merecemos votar y tener el mejor presidente que es Pedro, sin lugar a dudas! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso para Susana Montaner! La política tiene esas cosas trascendentes que quedan grabadas a fuego, que son las listas. En el partido Colorado, una lista emblemática, la del... Buenas noches, compañeros. Es un gusto para nosotros, en nombre de la lista que hice y el vallismo, estar arriba de esta tribuna, sumando, sumando al partido Colorado. Contamos con una excelente fórmula. Lo decía el otro día Álvarez, conocido periodista. Pedro, el mejor candidato preparado a ser presidente de la República. Días atrás, en el Ateneo, en las encuestas, lo dieron el mejor parado frente a los otros candidatos. De la ausente no vamos a hablar. Nosotros, en Tacuarembó, somos una nueva generación. Somos gente nueva. Con años en la política dentro del partido Colorado, pero somos una nueva generación. Que si nos dan la posibilidad de ser legislador por Tacuarembó, vamos a ser legisladores presentes, no ausentes. Queremos ser legisladores por los cinco años, no por un par de meses. Tenemos propuestas. Capaz que algunas difieren un poquito, pero en realidad coinciden todos porque el partido Colorado es uno solo. Estamos para sumar, como les decía. Conocemos las inquietudes de nuestro departamento de oeste a oeste y de sur a norte. Los conocemos a cada uno de ustedes o a casi todos. Queremos decirles a Pedro y a Germán, estamos acá presentes, vamos a estar desde el lugar que nos toque durante los cinco años para apoyar al partido Colorado. porque ese es el proveedor. Estemos donde estemos, así sea en el Parlamento o en el Llano, lo hemos hecho desde que teníamos nueve años, porque nos nace del corazón estar junto a nuestra gente y sus necesidades. Muchos de ustedes nos conocen. Nuestro trabajo desde la Junta Departamental. Nunca le cerramos la puerta a nadie. Nunca les preguntamos en color la religión. Si eran de Nacional, verán Peñarol para entrar a la Junta Departamental, para estar al lado de ustedes y de sus inquietudes y sus necesidades. A eso nos comprometemos, a seguir luchando junto a ustedes. A echarle mano a problemas como la seguridad, como la educación y otros tantos temas que tenemos que asegurar nuestros candidatos van a hablar. ¡Fuerte ese aplauso para el candidato a la difundación por la lista 15, Aníbal Madrid! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Querido pueblo de Tacuarembó, como una vez más me debo de dirigir a ustedes, pero en esta ocasión tan especial yo debo de sentir y siento la necesidad como legisladora, como representante de ustedes durante estos cinco años de venir a esta tribuna a rendirles cuentas de lo que he hecho por Tacuarembó y lo que he hecho en el Parlamento por el país. Hoy es día de balance. Estas son fechas de reflexiones porque son fechas de decisiones. El 26 de octubre decidimos cinco años de nuestro destino, de la vida del país, de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por eso hoy me vengo a presentar acá y a decir qué hice para que si ustedes creen que realmente merezco el voto de confianza nuevamente lo depositen y si creen que mis servicios no fueron suficientes, no cambien, pero es lo que debe hacer todo legislador rendirle cuentas de su pueblo. ¡Gracias! 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 Y quiero empezar diciendo ¿Por qué les pido el voto por la 2215? ¿Por qué me atrevo a pedir el voto por la 2215? Por las cosas que hicimos. Porque si me hablan que hice por la educación puedo decir que hice varias cosas en el departamento, por la gente pobre, por los más humildes, por eso que tenemos que darle fuerzas y armas para luchar en la vida que es la educación para poder conseguir un trabajo. ¿Qué hicimos? Pusimos un liceo humilde en la localidad de Juntina donde 300... ¡Gracias! Donde 300 jóvenes de las zonas rurales, muy pobres por cierto, se les acababa el futuro cuando terminaban el sexto año de la escuela rural. Hoy tienen la puerta abierta al futuro porque en ese liceo del viejo almacén de Los Valdas, porque lo pusimos cuando había muy poca plata en este país y esperamos el nuevo edificio y no apareció por la parte de este gobierno. Hay 300 hijos de gente rural y muy pobres que vieron la puerta del mundo. También, ¿qué más hicimos? ¿Qué más hicimos por la educación? Transformamos la estructura edilicia del liceo de Caraguatá haciendo salones nuevos, no contenedores como ahora, cajas metálicas. ¡Continuimos los salones! ¡Continuimos el liceo de Caraguatá! Porque, ¿saben qué? Los niños merecen tener una educación de calidad y tener aulas donde sientan y sientan que la vida que ellos le podemos dar es calidad de vida. ¿Qué más hicimos por la educación? Trajimos el aula virtual, todos lo pueden ver en la calle 18 de Julio y Oliva buscando la descentralización terciaria y universitaria a través de la educación a distancia. Pero, los gobiernos no eran afines, sobre todo el departamental, y ahí quedó cerrado y quedaron sueños truncados de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, porque por ahí podían estar a la universidad. ¡Es la fuerza que está por el mundo que aún espera! ¿Qué más hicimos por la educación? En el Parlamento, en el Parlamento votamos todo el presupuesto que este gobierno del Frente Amplio nos pidió porque no le negamos jamás un peso para un niño a través de la educación. No fueron buenos los resultados, pero levantamos la mano. ¡Gracias! Podemos decir que hicimos otras cosas más. Arreglamos más de 30 escuelas, los edificios a través de políticas de convenios, casi todas ellas rurales y de barrios, con el ministro de la época, Lucio Cáceres. Eso hicimos por la educación de nuestros hijos, más humildes, los que van a la escuela pública, a los que tenemos que respaldar y a los que les tenemos que dar apoyo. ¿Qué hicimos por la seguridad acá en Tacuarembó? ¿La 2215 qué hizo? Y bueno, pusimos hace 12 años la oficina de la violencia doméstica y hoy me dicen que el 74% de las denuncias y los movimientos en jefatura son por el flagelo de la violencia doméstica. ¡Las pusimos! ¡Las pusimos! ¿Qué hizo la 2215 por la seguridad? Y bueno, desde Tacuarembó entregamos 16.000 firmas de 16.000 tacuarembóenses para que hoy puedan pensar y votar en sí para proteger a los ciudadanos y para proteger a los jóvenes. Buscamos esa firma casa a casa barrio a barrio porque Pedro impulsó eso y no nos podemos olvidar que interpretó el sentir de la gente cuando le pedía seguridad al gobierno y las leyes no se aprobaban en el gobierno. ¿Qué hizo la 2215 por las políticas sociales? Por la gente. Bueno, hace más de 10 años pusimos la casa de la hospitalidad para albergar a los familiares de los pacientes que están internados en el CTI en estado de gravedad. Ahí está esa casa para colmarlos de calor y recogerlos en los momentos difíciles. Por suerte que hay una casa en la casa que no está con los mejores. ¿Qué más hicimos por la parte social? Y permítanme decir que hemos puesto no solamente luz en distintos barrios y lugares sino que viví la transformación y la alegría de ver cuando la gente de los poblados rurales en un país que estaba en una situación crítica, dejaba con las lágrimas que le corrían por las mejillas el antiguo farolito a querosén para encender la lamparita que había en los paneles solares, como lo vimos en la zona de la calle, y lo hicimos en la gente. Perdónenme, perdónenme, perdónenme que tenga que explayarme un poquito en lo que hicimos, porque cuando ustedes me votan, yo tengo que responderles, y este es un momento de rendirle cuenta al pueblo. Por supuesto que hicimos cosas, pero no nos quedamos solo en el pasado, cosas que han cambiado la vida a la gente. No entendemos política por politiquería, no compramos un voto, le damos calidad de vida y un cambio de aportes a futuro. ¡A futuro! Y como no nos quedamos en el pasado, pusimos los ómnibus para Tacuarembó. ¡Tenimos la libertad al pueblo de Tacuarembó! ¡Son miles! ¡Hoy son miles! ¡Hoy el pueblo de Tacuarembó, la gente más humilde, la de los barrios, y la llana tan humilde, la que vive en las zonas cercanas, están usando el ómnibus. Y el ómnibus no solamente está que no da más de tanto que transporta al mes, una pues y media la población de Tacuarembó se mueve en el ómnibus. El ómnibus tenemos que extenderle el horario hasta las 12 de la noche para la gente que trabaja en la noche, para la gente que trabaja en la noche y para la gente que trabaja en la noche. ¡Hoy el ómnibus! Tenemos que sonar a los jubilados y pensionistas del boleto del ómnibus. Tenemos que poner las garitas para proteger del frío y del pared a la gente que espera en la ciudad. Y termino diciéndoles que por qué quiero el voto para la 2215 y la diputación. Porque me quedan materias pendientes que con ustedes las voy a resolver. Con ustedes las voy a resolver. Tenemos que combatir el desempleo en Tacuarembó. A mí no me vengan a decir que acá estamos en el índice más bajo de desempleo porque entonces la gente, el gobierno, no recorre el departamento y está mintiendo. ¡No! ¡No vamos a combatir el desempleo! Porque acá se están cerrando fuentes laborales como Uropanel. La que no se está cerrando está mandando personal a seguro de paro. Y la que no está mandando personal a seguro de paro está cortando sus jornadas porque no puede pagar la energía tan cara en el país de primera. ¡Mientras soy productivo, pasamos a la pérdida! ¡No vamos a combatir el desempleo! ¡Saben qué del gasoil productivo que nos prometieron! Pasamos a la deuda de acá 200 millones de dólares. Este gobierno no entiendo nada. Pero ¿saben qué me duele y me da una cachetada en pleno corazón y en el alma? Cuando la gente ya de Tacuarembó no me pide un empleo, me pide una changa. No es que esta changa no valga, pero no es la dignidad del trabajo que tiene permanencia, que tiene certeza, que tiene su consumo, que tiene su prece. Yo no quiero, yo no quiero, yo no tolero y yo no acepto que en el país, en el Uruguay, más rico como estamos viviendo, con 54 mil millones de dólares de Producto Bruto Interno, la gente de mi pueblo me pida una chaga arrollando sus voluntades. Y para terminar, quiero decirles que voy a sacar el proyecto de ley para la jubilación de Namaicasa. Las mujeres, esas mujeres, esas mujeres que voy a hacer entender a todos y que Pedro ya me entendió, que llegan a cierta altura de la vida y están desamparadas, sus hijos tomaron su camino y capaz que su compañero no está, merecen ser, tener la cobertura de un ingreso porque trabajaron toda la vida y están desamparadas. A todas aquellas mujeres que se sienten quebradas, que tienen los brazos caídos, que en todo el total de los hogares uruguayos, el 39% de los hogares, tienen mujeres jefas de hogar solitas con hijos a cargo. Y del 27% están en la pobreza porque no tienen ingresos ni se pueden capacitar. Vamos a legislar para proteger a las mujeres jefas de hogar, porque estamos protegiendo los brazos de hogar. Y ahora para terminar, ¿por qué votar a Pedro Bordaberri? Vamos a razonar juntos, en silencio. Pedro Bordaberri, a él no le gusta que yo hable de él, pero yo les tengo que hablar a ustedes y está él. Pedro Bordaberri es una persona que tiene experiencia en la gestión pública. Tres gobiernos, tres ministerios, perdón, donde los ejecutó y donde nos dejó parados en el mundo, en uno de ellos, el de turismo con la marca Uruguay Natural, que hoy la use este gobierno y que el señor Bordaberri es un hombre con experiencia para gobernar un país. Un país que tiene que arreglar muchas cosas importantes como la inseguridad, la educación y la salud. Es un hombre honesto y transparente, es cuidadoso de la gestión pública y de las finanzas. Nunca fue investigado por ningún juzgado ni nunca fue interrogado por ninguna irregularidad. Pedro es coherente, Pedro es coherente. Un día sí y otro también sigue en el trillo y en las propuestas que una vez que las hizo, capaz que las encuestas, el clima, el humor cambió y muchos cobardemente huyeron de las propuestas. Pero hoy están todos juntos atrás de la propuesta de Pedro. Y por último, Pedro vive, nació en Montevideo, pero Pedro también vive en Durazno. No se entiende al interior. Por fin tenemos un hombre al lado de Pedro y con Pedro los dos, que sabe lo que es el interior conterrado. No tengan miedo el 26 de poner ese voto con firmeza, porque firme va a ser Pedro para arreglar el país y para poder seguir adelante con las propuestas que hizo. Y hablamos con Germán. Germán, un hombre del interior, de salto, considerado por todo el país como el mejor intendente. Germán, con la gestión que está haciendo, Germán, acompañando los libros. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva la Federica! ¡Viva la República! 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 Compañero, lo que quiero decirle, yo quiero decirle que debo avisar y invitar a mis compañeros que son los que integran el gabinete con la doctora Montaner en la agrupación 2215. El compañero Dante Dino quizás se encuentra acá, el amigo Barros quizás se encuentra, que suba Claudia Zamulla, que es representante de Paso de los Toros. Primera Belloso, que representa a Villa Zina. Vamos arriba, Pablo Belloso. Pablo Castro, Pablo Castro, Pablo Castro, Pablo Castro, gran amigo y correligionario de Caragota. ¡Qué vamos, dame vuelta a Caragota! ¡Caraagota tiene que ser con un lado! Juan Monzón, Juan Monzón del querido Batoví ¡Vamos Batoví! Margarito Caño Una hija de un gran amigo de Correvencionario Adelante Margarito Caño Bueno, y el amigo de mi compañero Elvio Elvio Rodríguez Como ustedes ven, están representados todos nuestros puntos cardinales Para acompañar al glorioso partido Colorado que viene creciendo A Pedro Bordaberri, a la 22.15 por Marta Montaner y Susana Montaner Y todo este equipo que va a estar en la parte Gracias a todos Gracias a todos Y nos promete que les habla Mi querido Batoví de la Sexta Como ustedes ¡Anda, vamos Batoví! ¡Anda, vamos Batoví! ¡Anda, vamos Batoví! ¡Anda, vamos Batovís! ¡Anda, vamos Batoví! Gracias Tacuarembó, muchísimas gracias por recibirnos con esta fuerza, con estas ganas. Gracias Aníbal, gracias Marta, gracias a cada uno de todos ustedes que esperaron hasta ahora, para esperarnos, pero principalmente muchísimas, pero muchísimas gracias a todo Tacuarembó, que a falta de 15 días pelea, lucha, nos entrega y nos quiere perder. Muchas gracias a todos, en estos 5 años hemos caminado el departamento, hemos galopeado por esta calle más de una vez, bien acompañados, hemos estado en la patria de Gaucha, hemos estado en todos los pueblos, siempre trabajando. Y hoy les agradecemos que hayan venido a acompañarnos en este, que es el momento más importante. Les voy a pedir en especial a los que están aquí adelante, si pueden bajar las banderas, así los que están allá, pueden estar allá. Si bajan, nos vamos a dar todos, porque saben que, ángelos poquitos, que lindo se ve este acto de acá arriba. Y qué lindo que es, verle las caras a todos los que nos están ayudando, a todos los que están haciendo todo este esfuerzo, porque el partido más grande de la historia, nuevamente está de pie, porque tiene al mejor candidato a presidente de la República. ¡Gracias! 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 no ha sido fácil. Creo que además ha sido siempre lo que me pasó a mí. Siempre la política para mí ha sido el respeto. Nadie puede decir que a mí me regalaron algo en la política, sino que siempre me lo pusieron cuesta arriba. Y estos últimos meses, más que nunca, porque se fue dando así la elección. Porque de entrada decían que no se podía, después nos decían que íbamos a votar muy mal, después cuando empezábamos a recorrer, empezábamos a ver y sentir que la gente se entraba a enganchar, salía una encuesta y te decía que no. Pero de pronto cambió el viento. Desde hace ya una semana, 10 días, 15 días, nos encontramos con que el viento cambió. Con que cuando llegó el momento de la verdad, el momento... ¡Si se puede! 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 ¡ Cuando llega este momento que es el de la razón, en el que llegan y se sientan todos por ahí a ver qué tenemos cada uno para proponer y de repente alguno de otros partidos se pone un poquito más lejos y viene a escuchar, a ver si lo convencemos, es que nosotros, el partido colorado, el partido de la razón, nos sentimos más fuertes. Porque tenemos un gran programa, porque tenemos un gran equipo, porque tenemos la experiencia, porque estamos unidos, porque tenemos vocación de gobierno, porque hablamos de los problemas de la gente, no los problemas de otros. Porque los problemas del Uruguay no son traer seis presos de Guantánamo, no. Si el presidente Mujica quiere traer seis presos de Guantánamo, que los traiga. Yo quiero arreglar la educación. No puede ser. No puede ser que ocurran las cosas que sucedieron el otro día. Con el doctor Tavale Vázquez, con el doctor Lacalle, y esto lo digo con todo respeto. Pero el tema de la campaña era si uno le había dicho al otro pompita de jabón. No puede ser. El Uruguay tiene problemas demasiado serios. Y para eso hemos trabajado todo este tiempo. Como bien decía Marta, esta no es una fórmula, hubo un partido que ha venido ocasionalmente, porque hay elecciones durante, o dentro de 15 días. Ha estado los cinco años permanente en este trabajo. Recuperando bandera. Todos sabemos que en el 2004 le pusimos el hombro al país y resistimos como partido. Todos sabemos que en el 2009 luchamos para recuperarlo porque es el más grande de la historia. Todos sabemos que hemos trabajado todo este tiempo, día a día, para que en este 2014, sin que nadie nos regale nada, tener la oportunidad de recuperar la bandera del escudo de los más débiles, con acciones como poner ómnibus, para los que no tienen cómo caminar o llegar a diferentes barrios. Con los temas más importantes. El partido Colorado vuelve a ser y vuelve a recuperar en las zonas más humildes los que prometieron algunos y tuvieron 10 años para hacerlo y no lo hicieron. Esa es nuestra propuesta. Hablar de los problemas de los uruguayos y cómo solucionarlos. Darnos cuenta que tenemos problemas y tenemos que colocarnos en la situación de cada uruguayo para ver cómo lo solucionamos. Eso es lo que se hizo acá cuando se salió a juntar las firmas para los ómnibus. Eso es lo que tiene que hacer cada dirigente político, cada legislador, departamental o nacional, trabajar por y para la gente. De eso se trata. Esa sensibilidad de ponerse en ese lugar es lo que tiene Germán en salto. Donde hoy en día lo critica el Frente Amplio porque le pide que en lugar de tener el boleto de ómnibus algunos dicen que no, que la economía está creciendo. Yo creo que hay que prestarle atención cuando cierran fábricas y darse cuenta por qué sucede y planteárselo. Porque es algo que pasa allá en la costa atlántica. Yo recuerdo cuando era ministro de turismo. Algunas veces andaba por allí y le pregunté a un pescador y le dije, ¿por qué las gaviotas hoy están todas en un día lindo, están todas en la costa arriba? Y me dijo, porque viene tormenta. ¿Cómo viene tormenta? Si ellas saben antes del tiempo que viene tormenta. Y se largaba la tormenta. Y cuando empiezan a cerrar fábricas, se viene la tormenta. Y tenemos que adelantarnos, ir a la costa, trabajar. Ver lo que está pasando con el costo del país, que es lo que está pasando. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque si están los árboles, porque si están las plantaciones, tenemos que agregarle trabajo. Y para agregarle trabajo, le tenemos que dar a las fábricas que están acá los mismos beneficios de las fábricas que están allá. Y para eso, nuevamente, tenemos que pensar en nuestros barrios, en nuestras localidades, en nuestros departamentos, y priorizar quién es el hombre y el equipo que está preparado para hacerlo. ¿Quién se va a encargar de cada una de todas las cosas en los próximos años del país de nuestros hijos? ¿Quién va a estar al mando? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién está pronto? ¿El pasado? ¿Vamos a pensar en el futuro? ¿O para todo lo que se viene, que llegó el momento de poner al que está más preparado, sabiendo, sabiendo, que tenemos un gran equipo? Pero también sabemos que no todos los uruguayos son de nuestro partido. Y de mano tendida y conformando equipos, Pedro está dispuesto a ir a buscar a cada uno de todos los uruguayos en todos los temas para hacerse cargo del Uruguay a partir del primero de marzo del próximo año. Y lo vamos a hacer porque tenemos la fe del mundo para empezar a arreglar los problemas que tenemos. Todos sabemos, sentimos, sufrimos el problema de la inseguridad. Todos sabemos que hay que cambiar, que no hay que seguir como hasta ahora, que cada día estamos un poco peor. Venimos de Rivera cuando un pobre quiosquero debían estirar pasado por arriba de un quiosco unos rapinieros que se habían robado un auto. Y estas son las noticias de todos los días, lamentablemente. Y no hay que quedarse quejándose. Recordemos lo que pasó en las rutas acá, yendo a San Gregorio hace algún tiempo. No hay que quejarse, hay que actuar. Hay que trabajar para tener una mejor policía, para que no se lleven los policías del interior a la capital y nos dejen. Vamos a cambiar la forma en que trabaja la justicia con los fiscales conduciendo las investigaciones y los jueces siendo más eficientes. Vamos a cambiar el sistema de las cárceles para que sean centros de educación y reeducación donde quien se equivoca pueda encontrar otra oportunidad. Y para eso la vamos a sacar de la órbita del Ministerio del Interior. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien claramente! A separar de la sociedad durante un tiempo a los menores que matan, rapiñan. No para castigarlos, no para castigarlos, sino para poderlos reeducar, hacerles entender la gravedad de la conducta que significa matar a otra persona o rapiñarla. Porque en seis meses, en un año, en dos años, es muy difícil trabajar con esos menores. queremos trabajar con ellos para sobre todo proteger a los honestos porque una política de seguridad lo que tiene que tener claro es que tiene que proteger a los honestos, a los que trabajan, a los que no resisten, a los que no resisten, a los que no resisten, a los que no resisten. No se combate la droga dando más droga. Por lo tanto, vamos a trabajar fuertemente en eso, atrás de cada hecho de violencia de todo tipo, violencia de género, violencia de las familias, violencia del día a día, está la droga. Y la droga será nuestro principal enemigo a partir del próximo año. Le declaramos la guerra a la pasta base. Esa pasta base maldita que nos está llevando a los jóvenes. Queremos terminar con ella y lo vamos a hacer. La pasta base es la peor de las drogas, pero la peor. Para eso tenemos en nuestro programa un plan muy claro. Evitar que ingrese porque no producimos nosotros pasta base de cocaína, sino que viene de afuera. Y para eso queremos que así como la Armada cuide al mar territorial, los pasos a fronteras fluviales, la Fuerza Aérea cuida el espacio aéreo, el Ejército nos cuide la frontera. Para que no nos entre... Vamos a correr a los que venenan, a los muchachos en los barrios. Les vamos a a conseguir a los que venen, a los que lucran con la juventud haciendo la dicta. Y le decimos a los jóvenes una vez más, es un instante. y en eso tenemos que trabajar en la educación porque la primera vez vienen y te la regalan. Y en ese momento tenés que decir que no. En ese momento tenés que decir no, yo no. Porque después si no te metés en un camino del que es muy difícil salir. Y al que cae no hay que castigarlo. Al que cae hay que tenderle la mano y ayudarlo a salir. Por eso este es nuestro programa siguiendo el mismo ejemplo de los CAIF es que queremos crear los centros de atención y vamos a crear los centros de atención al adicto a la pasta base. ¿Qué es eso? Así como en el año 86, 87 teníamos el enorme problema de la primera infancia que no lo podíamos atender y se creó en aquel gobierno el doctor Sanguinetti los centros CAIF para atender la primera infancia que hoy atienden 45.200 niños y que las Naciones Unidas ponen como ejemplo y tratan de expandir en todo el mundo. vamos a crear los centros de atención al adicto a la pasta base para así poderlo sacar para que no consuma más para que él pueda volver a su familia y su familia no siga sufriendo porque ese es el problema que hoy tenemos porque esa pasta base no solamente nos ha traído nos están llevando los jóvenes sino que nos ha traído la violencia porque hoy en día le matan por 200 pesos sencillamente por esa pasta base que nos ha invadido. no es cuestión no es cuestión de quién es el más simpático es cuestión de quién se va a hacer cargo de volver a vivir en paz es cuestión que esta fórmula y este partido es el único que está presentando una oportunidad una posibilidad de rehabilitación para esos jóvenes que delinquen es prioridad para nosotros volver a recuperar los espacios de los honestos en un Uruguay donde se podía andar en un Uruguay donde se podía transitar en un Uruguay donde uno salía a su familia y quedaba tranquilo ahora no puede ser tanto pedir que cuando salen los hijos de uno uno los mire y desear y pedir que vuelvan y quedarse nerviosos tenemos que volver a vivir en paz es de vital importancia es de vital importancia y nuestra responsabilidad tanto de la lista 2215 como de la 15 con la hoja de votación tener la papeleta del sí y de nuestros mayores que poco se habla en la campaña de los jubilados cuando recorrían el Uruguay en estos tiempos y veníamos aquí aquí enfrente y consultábamos mucha gente se nos acercaba y nos decía che nadie habla de los jubilados parecería ser que son los convidados de piedra en la campaña que no son importantes y nosotros queremos ser bien claros nosotros nos vamos a ocupar de nuestros mayores los que nos legaron este Uruguay los que lo construyeron y cuando recorríamos nos decían yo cuando trabajaba me sacaban de mi salario de mi sueldo me sacaban también de mi aguinaldo para la jubilación y ahora que me jubilé ahora que me jubilé no me pagan aguinaldo le vamos a pagar aguinaldo son 300 mil que siguen postergados y que no llegan al monto de 10 mil pesos y vamos a hacerlo progresivamente para ir pagándole a los jubilados el aguinaldo con seriedad con responsabilidad y disfruten mucho más de esta hermosa etapa de la vida que bien lo dice que lo diga de vuelta les vamos a pagar a aguinaldo a la jubilada y esto no es una mera una mera promesa porque en la época de las elecciones vienen y prometen yo quiero ser claro en mi caso es un compromiso llevo 13, 14 años en la política siempre cumplí nadie puede señalar que dije algo y después no lo hice ni en los ministerios que me topo estar ni en el senado de la república a veces me dicen que soy demasiado serio pero es así cuando me dijeron lo del aguinaldo los jubilados yo no dije que sí fui hasta Montevideo agarré el equipo le dije che es injusto esto que le descuenten del aguinaldo cuando trabaja y después no le paguen y que pasó me dijeron no es mucha plata le digo sacame los números y era mucha plata entonces le dije mirá si no podemos hacerlo todo al mismo tiempo vamos a hacerlo por franjas empezar por los que ganan menos de 10 mil pesos menos de 15 mil menos de 20 mil menos de 30 mil y de a poco año y año los vamos incluyendo a todos entonces me hace el número me lo traen y le digo vamos a hacerlo ¿por qué? me dice ahí el contador Rosa que lleva los números ¿por qué es menos de lo que perdió Raúl Sendik en ANCAP? y estas son las opciones que tienen que tomar los gobernantes o seguimos haciendo esas aventuras que están haciendo la ANCAP y perdiendo plata o dejamos perder plata y le pagamos el aguinaldo a los cuidados es así por eso decimos que no al IRPF también y de a poco vamos a ir cambiando porque queremos ser bien claros no es que no haya que pagar impuestos hay que elegir quien paga el impuesto y para los que del Frente Amplio no es el que paga el que tiene más para nosotros eso sí desde siempre desde siempre en la sociedad el que tiene más es el que paga más pero no el que trabaja más es el que paga más yo no lo puedo entender cuando nos vienen con esas cosas nos dicen que el problema de la droga lo van a arreglar dando droga nos dicen que el problema de la seguridad lo van a arreglar largando presos y nos dicen que la justicia social es que si vos trabajás mucho te castigo con impuestos y si trabajás poco en esta jornada de cierre de campaña aquí en Tacuarembó quiero agradecerle a todos los que nos ayudaron y a todos los que nos apoyaron a la fórmula una fórmula bastante distinta no somos vecinos vivimos casi a 600 kilómetros de distancia pero nuestro partido ha decidido contemplar a todo el Uruguay y también desde nuestro sector pensar en el norte y seguramente vamos a luchar pero también vamos a estar presentes para reclamar desde el Senado y desde varios lugares por ese remedio que todavía sigue faltando las policlínicas del interior del interior en el norte por ese doctor que muchas veces lo necesitamos ahora y si es especialista nos dan para 60 o 90 días por esa ambulancia por esa ambulancia que sigue faltando en tantas localidades de Río Negro a esta parte por esa educación en donde solamente pueden ir a Montevideo los que pueden y muchas veces no pueden gracias al partido gracias a Pedro gracias a todos por esa educación y por esa salud que nos vamos a hacer sentir todo el tiempo que hay un único país que es el Uruguay pero que hay dos realidades que es la de Montevideo y que es la nuestra nosotros venimos de Rivela me dio cierta envidia Rivela porque ustedes saben que estábamos a 200 metros en el acto de la frontera y del otro lado de la frontera los debates son obligatorios tenía ganas de invitar a los otros candidatos de la presidencia a cruzar para el otro lado de la frontera porque el que tiene confianza en sus ideas el que sabe que está preparado el que sabe que tiene un gran programa no tiene ningún problema ir a exponerlo donde sea donde sea hace una semana nos invitaron a un debate sobre seguridad en la Universidad de la República en el Paraninfo lo moderaba y lo modeló un periodista que es periodista y dueño de un semanario que se llama Voces del Frente y fuimos todos menos el candidato del Frente Amplio Dios y está anuncio el별로 de una campaña presidencial no es una riña de gallos, no es una cuestión de salir a ver quién es el más guapo, el debatir, el exponer las ideas, no es una cuestión de haber de valientes, no, es una cuestión de ustedes los ciudadanos. Que tienen el derecho de que cada candidato venga y les cuente lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y de que presencien, como pasa en el Brasil, que la presidenta Dilma Rousseff baja y debate con todos. Y así funciona la democracia. Y les voy a contar algo que nos pasó recién con Germán ahí en la frontera. Ustedes saben que el candidato que iba tercero, Aesio, Aesio Neves, iba tercero y le daban 15% a las encuestas. No sé si les suena, tercero y le daban 15% a las encuestas. ¡Volveremos! 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 ¡Volveremos el gobierno! ¡Volveremos! Y no es que no le creyó a las encuestas, sino que no permitió que las encuestas le sacaran las ganas de seguir trabajando. Yo les quiero agradecer a todos, a todos los que están acá, los que andan escondidos siempre por atrás y nos ayudan, pero siempre están, ahora no los veo, están por ahí, de que en todo este tiempo siguieron creyendo en nosotros. Que nos ayudaron, que cantaron para nosotros, que nos acompañaron en las marchas, que siguieron creyendo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco nos entregamos. Porque creemos que esa es la característica más linda que tiene el uruguayo, que es rebelde, que no se conforma y que cuando está en desventaja y cuando le dicen que no se puede, dice si se puede y sigue. Y cuando Aécio Neves fue a la elección, venía con 15% atrás, el día anterior le dijeron que tenía 20, 21, y cuando abrieron las urnas había 35 y va a ser el próximo presidente. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos nada seguro, sino que tenemos que redoblar el esfuerzo de aquí al 26 de octubre y salir a apuntar todos los votos. Porque saben qué está pasando, el viento cambió. El viento que estaba de la puerta, que estaba complicado, cambió y está soplando a favor. ¡Bravo! Y cuando entraba ahí al acto, me paró un veterano de esos de la frontera, que hablan en Portuñol, que estaba así, me dijo, Pedro, viste lo de Aécio. Sí, le digo. Y me dice, Pedro, ¿sabés qué está pasando? La mirada ya comenzó. ¡Muda, Uruguay! La mirada ya comenzó. Lo sentimos, lo vemos cada vez que vamos a algún lugar del Uruguay y nos lo acaban de confirmar ustedes con el plato comentario. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! ¡No soy un veterano! ¡Eres un veterano! ¡No puedo más! ¡Vual a venanda! ¡Venga, de no puedo más! ¡Viva el perdido el coronado!